En Radio 5, Cádiz, se ha escrito un libro. El niño del pulgar es uno de los libros infantiles escritos por Esther Oñate, sevillana afincada en Algeciras, que compagina su profesión de abogada con su pasión por contar historias. ¿Cuándo y por qué decidiste empezar a escribir libros para niños, Esther? Siempre me ha gustado escribir para mí. Y un día íbamos a un viaje a Londres y en el aeropuerto compré un libro. Y cuando terminé de leerme ese libro, me gustó tanto que decidí escribir una historia yo. Entonces terminé de escribirla y me pareció que era una historia bonita y que podría ser muy útil a los demás. La publiqué en redes sociales, en mi Facebook, y gustó muchísimo y se empezó a extender una barbaridad. Como vi que gustaba, escribí una segunda historia y hice lo mismo. También volvió a gustar mucho, se extendió mucho y ya me llamó una editorial. Y así empezó. ¿Y cuál fue el primer libro? El primer libro fue Lola Floricultora, que es un libro que habla de la ilusión, básicamente, de lo importante que es estar ilusionado, de la capacidad que tenemos todos de reilusionarnos cada día y sin dejar de atender lo que ya tenemos. Porque en su día ya eso nos ilusionó. Entonces ese es el principal mensaje de Lola. Y luego fueron viniendo estos personajes, por ejemplo, ese niño del pulgar. ¿Quién es el niño del pulgar? Ese niño del pulgar, que fue el segundo. El niño del pulgar es un niño especial, que es diferente a la niña del pulgar, que es el segundo personaje de ese cuento. Bueno, son dos niños muy diferentes. La niña es muy expresiva, habla mucho, y el niño no habla nada, pero sí que la va acompañando en silencio y la escucha. Entonces, mientras que la acompaña en silencio, le va dando forma a todo lo que él piensa y todo lo que siente para, al final, expresarlo a través de las palabras. Y ese es el mensaje del niño del pulgar, que todos somos diferentes, pero que juntos nos complementamos y que no hay nada imposible cuando se quiere de verdad. Entonces, entiendo, Esther, que en cada uno de tus libros, en cada una de tus historias, buscas fomentar unos determinados valores en los niños que lo leen, ¿no? Sí, sí. La gestión de las emociones, que yo creo que es fundamental, todos los que, me incluyo yo también, todos los que vivimos con intensidad las emociones, tanto las propias como las ajenas, en muchas ocasiones, es fundamental que sepamos gestionarlas bien. Entonces, yo procuro eso, que fomente en los niños eso, la buena gestión de las emociones y determinados valores, como la amistad, el amor, la generosidad, la ilusión, la imaginación para llegar a crear. Mis fines que lleguen esos mensajes a los niños. Y eso hay que hacerlo de una manera que además sea entretenida y atractiva, y en eso me imagino que tienen también mucha importancia las ilustraciones, ¿no? Sí, las ilustraciones fundamentales. Yo recuerdo cuando la editorial me presentó cuatro propuestas diferentes, de cuatro ilustradores distintos, y elegí para todos los cuentos la misma ilustradora, Sara Ruiz Sandoval, porque me parecían dibujos sencillos e infantiles. Claro. Y yo pretendo llegar sobre todo a los niños. Mis cuentos no son tampoco, sirven para toda la familia, o sea, que no tienen un lenguaje tampoco muy sencillo, sino que por el contenido que tienen y por los mensajes que tienen, yo creo que puede abarcar a un público amplio. Oye, ¿y cómo se hace conseguir ese tipo de lenguaje? Porque me imagino que ahí estará parte del trabajo más complicado, ¿no? Porque por una parte está el crear la historia en tu cabeza, imaginar cómo llegar a esos valores que tú quieres meter o incluir en la historia, pero también a la hora ya de escribirlo, cómo consigues ese tipo de lenguaje, ese tipo de expresiones que sean fáciles de entender para los niños, pero que no sea, como tú dices, una cosa muy básica. Es curioso. Yo no sé si eso le pasa a otros compañeros. A mí durante un tiempo a lo mejor no escribo nada, no me sale. O sea, a lo mejor cositas, pero pequeñitas que no tienen. Y de pronto un día te sientas y te sale la historia. Y prácticamente te sale entera. Después retocas, pero te sale ese día entera. Preséntame a otros de tus personajes. ¿Mofletes? Mofletes. Mofletes se parece mucho a mí. Todos los cuentos tienen un poco de mí, pero Moflete se parece muchísimo a mí. ¿Incluso físicamente? Incluso físicamente. Tiene el pelo rizado. Ella es pelirroja, yo no. Pero se parece mucho a mí. Moflete refuerza mucho la autoestima. Y lo importante que es creer en uno mismo. Y bueno, Moflete es un cuento de mi casa, de mi padre, de mi madre y mío. Y tú lo has hecho libro para que llegue a muchos niños. Para que llegue a muchos niños. Yo a ellos cuando presento mis cuentos se los digo. Muchas veces nos vienen a visitar dudas liosas y miedos con brazos largos que nos hacen dudar de nosotros mismos. Y es importante que todas esas veces a mí lo que más me reconforta es pensar en todo el cariño de la gente que me quiere. Y todo lo que piensan de mí, pues los que realmente están cerca de mí. Y eso te hace tener fuerza y ser valiente. Oye, Esther, tú dices que haces presentaciones, haces lecturas con niños. ¿Ese puede ser el momento en el que tú obtienes tu gran recompensa por estos libros? Sin duda. Sin duda. Sí. Yo creo que los niños son el público más exigente que hay. Porque ellos no filtran. Si les gusta, si no les gusta, lo expresan todo. Si no les gusta, si les gusta, si están aburridos. Pero sin duda es el público más agradecido. Te tocan, te llaman seño, te dan abrazos, te dan las gracias. Esa es mi mayor recompensa, sí. Porque tú eres abogada de formación y profesión. Abogada, sí, sí. Y curiosamente, te da por escribir libros para niños. Sí, sí. Porque me gusta leer y como me gustan los libros y los niños, un montón, pues intenté compaginar las dos cosas. Bueno, pues tú estás muy agradecida, como dices, al recibimiento que hacen los niños de tus historias. Y yo te agradezco que hayas estado con nosotros en este ratito y que sigas dedicándote a escribir estas historias. Muchas gracias, Esther. Muchísimas gracias a ti, Miguel.